Ya estoy ya entonado, la lengua está más suelta Bueno y estamos nuevamente acá en Ruta C3 He vuelto, he vuelto Claro, ha vuelto el pato aquí a un nuevo episodio de la ruta No sé, deberíamos quizás partir contando cómo fue que... Bueno, la primera vez que yo participé en la ruta cervecera Bueno, fue cuando existía el podcast Y ahí me gané una cerveza y aparecí en el podcast Y luego aparecí ya cuando era video Cuando estábamos en Estados Unidos trabajando Cuando nos mandaron de viaje Y ahí probamos un montón de cerveza Y ahí pueden ver el... Ahí se le pone un link ahí Sí, podemos linkear porque sí Para los que... Para los que quieran ver el... Porque está bien bueno ese... Sí, sí Bueno, algo me estaba comentando acerca de Kodak Que tú ya la conoces, has probado su cerveza Sí, sí, he probado... Bueno, he probado la Harmony Una en Viña del Mar, el barrilito Y acá en el Pepperdine Me llama la atención porque están bien posicionados Y en general... Y la calidad que tiene la cerveza también es bastante buena Y avala también que estén en lugares que están bien establecidos Y que tengan... O sea, tienen... Los bares que yo he ido Tienen también su onda Entonces... No creo que lleven cualquier cerveza Y yo creo que Kodak no es una... No es cualquier cerveza, es una cerveza buena, o sea... Claro, se podría decir que... Del poco tiempo que llevan... Porque llevan... Como dos años solamente... Ya Funcionando como cervecería Se han posicionado súper bien, se podría decir Sí, yo considero que sí En bares... Y también con... Con cervezas como de este tipo Que es un de... No sé por qué es aquel... Estos son cosas que no se explica Porque esta... Yo colecciono tapas Pero esta tapa no tiene nada que... No tiene un brillo, claro Claro, tiene un brillo así que... No sé por qué la... La abrí con tanto cuidado Con amor, con amor Claro Puede ser la costumbre Entonces... Claro, Kodak es... Me parece que es de Casablanca Casablanca... Quinta Región Claro, Quinta Región Y bueno... Voy a proceder a servir esta... Cerveza... No sé si tú quieres leer la... La etiqueta... Esta Pre-Prohibition Lager... Nos remonta a principios del siglo XX... Cuando la cerveza se consumía masivamente... En los Barrel House... O Tabernas... Acompañada de música... Bailes... Y apuestas... O sea... Se pasaba bien... O sea... O está la mujer ahí... Pero... Barrel House PPL... Destaca por sobre las Lagers... Tradicionales por su énfasis en el lúpulo... Y mayor carácter en sabor y aroma... Un Pale Lager... Una Pale Lager amarga... Limpia... Aromática... Y refrescante... De perfil chispeante... Perfecta para repetir varias pintas... Mira... Bueno... Dice que la apariencia es de color amarillo profundo... El aroma y sabor... Es moderado sabor a grano... Aroma moderado alto a lúpulo... Y... El lúpulo es especiado y floral... El cuerpo es medio bajo... El balance es leve hacia el amargor... Y... Beber fresca... Es óptima por... O sea... 90 días dura... La cervecita... Pero eso en realidad da lo mismo... Comentando un poco acerca del... Del estilo... El Pre-Production Lager... Y de hecho es súper interesante que Kodate... Que haya hecho... Este estilo... Que es un estilo histórico... De cerveza... Y por qué es histórico... Porque... Es un estilo que se perdió... Se puede decir... Que se dejó de hacer... Y que recientemente se volvió... Cervecero... Viendo digamos... La historia hacia atrás... Y empezaron a hacerlo de nuevo... Claro... Y la historia un poco acerca de este estilo... Yo cuando lo leí... Me pareció súper interesante... No sé si ya quieres probar un poco ahí... Me gustaría... Sí... En la ropa... El lúpulo... El lúpulo... Sí... Me llama la atención que tenga alto lúpulo una Lager... O sea... Yo no conozco mucho... Pero una Lager que tenga alto lúpulo... No... Me parece... El novedoso... Sí... La historia se supone que... De este estilo... Tiene que ver con... Y a mí me parece súper interesante... Cuando lo leí... Digamos... Porque... Lo que había en Estados Unidos... ¿Cachai? Que es de donde viene... Digamos... Este estilo... Ellos tenían... O sea... Las cervezas que ellos hacían... Eran Ales... No eran Lager... Las Lagers... Generalmente son... Cervezas... Con temperaturas de fermentación... Más bajas... Y que se demoran mucho más... Digamos... En fermentar... Y por lo mismo... Terminan siendo... Cervezas muy... Limpias... O sea... En aroma... Por ejemplo... No se siente mucho... La Ladorra... Que realmente... Por ejemplo... La gran diferencia... Entre las Ale... Y la Slayer... Es que las Ale... Al ser de fermentación alta... Y al fermentar a temperatura más alta... Se siente... Por ejemplo... El aroma... Como más frutal... Son como... Un poquito más... Como se puede decir... Como rústicas... De alguna forma... Porque se fermentan... Como poco tiempo... Son como... Más... Incluso más artesanales... Eso podría decir... Que las Ale... Perfecto... Entonces... Lo que sucedió... Aquí... Con este estilo... Es que... En Estados Unidos... Bueno... Aparecieron los primeros... Eh... Colonos... Se puede decir... Digamos... En Estados Unidos... Y... Se hacía... Cerveza... Porque siempre... Cerveza... Se viene haciendo... Hace siglos... Cierto... Y se hacía... Principalmente... Cerveza... Ahí... Empezaron... Inmigrantes... Alemanes... Querían tomar... Cerveza... Que ellos... Tomaban... En Alemania... Por lo tanto... Ellos... Quisieron hacer... El estilo... Laia... De cerveza... Vi un capítulo... Eh... Hay un... Hay un... Un compadre... En el Food Network... Que se llama... Bus Traveler... Que el loco... Viaja por todo el mundo... Tomando copeta... Al final de cuentas... Y me llamó mucho la atención... Que... Muchos alemanes... Llegaron a Texas... Muy rara... Y en Texas... También hay gran... Hay gran cantidad... De... De Lagers... Porque los alemanes... Como dices tú... Querían tomar su cerveza Lager... Y... Como estaban ahí... Empezaron a generar... A generar... A generar sus propias... Cervezas... Y... 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 Después se expandieron... Los negocios... Etc... Pero... Me llamó mucho la atención... Que fuese en Texas... Y no en otro lado... Claro... Lo interesante... Es que claro... Ellos quisieron hacer su cerveza Lager... Y... En un inicio... Se supone que ellos empezaron a... Eh... Importar... La... Porque para hacer Lager... Hay que usar levadura Lager... Hay que usar levadura especial... Traer... Levadura de Alemania... Y traer también... Lúpulos de Alemania... Y eso... Le salía muy caro... Realmente... Entonces... ¿Qué empezaron a hacer ellos? Empezaron a hacer su... Como la versión... Americana... De la Lager... Eh... Con ingredientes de Estados Unidos... Que crecían ahí... Eh... Con... Con levadura de Estados Unidos... Con cebada de Estados Unidos... Que también hay una diferencia... Un poco... Con la cebada de Europa... En esa época... Eh... Pero el problema era... Que... Esos ingredientes... Que existían en Estados Unidos... Eran... Totalmente distintos... En el... En el... Perfil... Digamos... Y en el producto final... O sea... El producto final era... Más parecido a las Ales... Que a las Lager... Ah... Perfecto... Entonces... Lo que ellos empezaron a hacer... Por ejemplo... Para... Diminir un poco... El... El problema que había... Con que la cebada... Por ejemplo... Aportaba... Era como... Más... 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 No sé... Como... Como... Harch... Harch... Sí... Más dura... Más... Más tosca... Más tosca... O sea... Era... Todos esos ingredientes... Eran como... Más toscos... No eran como... Tan como... Ya... Te cacho... Porque... Obviamente... La agricultura... No sé... En Europa... Llevaba mucho más tiempo... Entonces... Los ingredientes... Estaban como... Muchos más... Refinados... ¿Qué es? Se le agregaban maíz... ¿Cachai? A la cerveza... Quedaba menos tosca... Aparte... Por ejemplo... De que claro... Los ingredientes... Empezaron a utilizar... Por ejemplo... La cebada... Aparte tosca... O sea... O parte de ser tosca... En el fondo... Era porque... Por ejemplo... Quedaba... Con sedimentos... ¿Cachai? O sea... No era como... Clara... Sino que era turbia... ¿Cachai? Le quedaba como turbia... Entonces... Empezaron... Contrastar eso... Y para que quede... Un poquito más parecida... A las Lagers... De Alemania... De Europa... ¿Cachai? Entonces... Finalmente... El tema... Es que... Estas Lagers... Que son de la... Preprohibición... Que es la que estamos probando acá... Se supone... Eran... Más... Alcohólicas... O sea... Tenían un poco más de alcohol... Y... Tenían más lúpulos... O sea... El fondo... El lúpulo que tú le sentís... ¿Cachai? Está súper bien... Que se le senta... Porque... Esas Lagers... Eran... Más lúpulos... ¿Cachai? Porque... Deberían ser... Un poquito más parecidas... A las Lagers... De Alemania... Y lo que ocurrió después... Porque después sigue la historia... ¿Cachai? Que fue la prohibición... Que fue la Ley Seca... Que duró entre el año 20... 1920... Y el año 33... Y... Ahí... Bueno... Estuvo prohibido... Todo lo que era... Elaboración... Venta... O sea... Cualquier tipo de alcohol... Durante eso... Ese tiempo... Desaparecieron... Muchas cervecerías... Porque antes de eso... Bueno... Había muchas cervecerías... Había muchas cervecerías... En Estados Unidos... Pequeñas cervecerías... Que hacían... Ales... Aunque las Lager... Por el tema... Que empezaron a hacer... Un estilo... Un poquito más... Limpio... Que era... Más como... Agradable... Quizás... De ver... Del cuento... Pero después de la prohibición... Desaparecieron... Muchas cervecerías... Gringas... Que eran muy pocas... Y además... Después... Vinieron... Las Guerras Mundiales... ¿Cachai? La Primera Guerra Mundial... Y la Segunda Guerra Mundial... Y durante esas... Dos Guerras Mundiales... Hubo... Escasez... De... De cebada... De luple... De todo... ¿Cachai? Entonces... Lo que ocurrió... Después... Fue que... Claro... Esta receta... De... Lagers... Alemana... ¿Cachai? Que tenía... Maíz... Este maíz... Que... Generalmente... Se utilizó... Para... Eh... Contrarrastar... Un poco... El... El... Lo tosco... ¿Cachai? De los ingredientes... Que tenían... En el continente... Norteamericano... Se llevó... Al extremo de... Eh... Como había que hacer ingredientes... Ponerle más maíz... ¿Cachai? No sé... Para agregarle también... Quizá arroz... Y quizá menos lúpulo... ¿Cachai? Entonces... Realmente resultó... La American Lager... Que actualmente se conoce... ¿Cachai? La Budweiser... La Corse... La Corse... Y que obviamente... Después... Más todavía... Se redujo todo... ¿Cachai? En cuanto a ingredientes... Cuando se apareció... Todo el tema industrial... El proceso industrial... Hacerlo a gran escala... ¿Cachai? Se redujo a mierda... Y también... En el fondo... Privilegiar... La ganancia... Versus... ¿Cachai? Lo que... O sea... Que fuera el costo... Ojalá el más bajo... Para producir más volumen... ¿Cachai? Ahora podemos... Tengo una pregunta... Comentar la cerveza... Está rica... O sea... A mí me llama la atención... El tema de la... Porque... Nosotros mismos... O sea... Yo mencioné... Que el estilo... Debería ser... Turbio... ¿Cachai? Y esto está turbio... Y esto está turbio... O sea... Porque debería... Igual ser Lager... ¿Cachai? Para mí... Interesante... Cuando... Alguien hace... Un estilo... En este caso... Histórico... El dato más técnico... ¿Cachai? La diferencia... Entre una Lager... En este caso... La Pre Prevision Lager... Es justamente... La cantidad de... De lúpulos... Entonces... La... Estaba buscando... Tenía... La Pre Prevision Lager... Tiene... Me parece que... Es como... 35... A... 50... Algo así... Y la... Lager... Como entre comillas... Normal... La American Lager... Tiene mucho menos... Es como... Hasta 35... Algo así... Que che... Estoy buscando... Untapped... Estoy buscando... Cuántas... Pre Prevision Lager hay... Hay harto... Pero casi todas son gringas... O sea... Me imagino... Por qué... Claro... Lo que pasa... Es que la Lager... Igual es difícil... Es difícil... Hacer una Lager... Una Lager... Bien... ¿Cachai? Porque... Como requiere... Bueno... Aparte de tener... Una lavadura especial... Requiere también... El tema... De que la fermentación... A temperatura... Más baja... Entonces... Hay que tener... Equipos especiales... Además... Que demora más tiempo... ¿Cachai? Entonces... Con una cervecería... Incluso quizás... No se le da cuenta... Tiene los fermentadores... Ocupados... ¿Cachai? Con una cerveza ahí... No sé... Por un mes... ¿Cachai? Versus que... A lo mejor... Si hace una... En dos semanas... Ya puede... A lo mejor... Sacar... Una cerveza... ¿Cachai? Entonces... La Lager... Yo creo que... Es como un desafío... Para cervecerías... Pequeñas... Hacer una Lager... Entonces... Por eso... Muchos dicen... Que la Lager... Es como... El siguiente paso... ¿Cachai? De poder hacer... Digamos... Lager bien... Perfecto... Mira... Una tira... O sea... Están... 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 Bueno... Un estilo... Que se usa mucho... Que es... La IPL... La India Pale Lager... O sea... Lo que me lleva la atención... Es que la Lager... Está tan mal mirada... Por la... Por ser de las... O sea... Porque generalmente... Las cervecerías de consumo masivo... Son las que... Ganan plata con eso... ¿Cachai? Pero no tenía idea... ¿Cachai? Que... La Lager... Era súper compleja... No tenía idea... No tenía idea...